1, 2, 3 Amigos del hipódromo me encuentro con Juan de Anda quien lleva trabajando más de la mitad de su vida siendo caballerango Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy feliz de estar con ustedes Siempre él está contento, a donde te lo encuentres siempre Juan lleva una sonrisa a cualquier rincón del hipódromo es caracterizado aquí por su sonrisa Juan, cuéntanos qué es un caballerango, ¿cuál es la actividad de un caballerango? La actividad de un caballerango, sea en el hipódromo, sea en el rancho, es cuidar lo mejor, más posible a un caballo entre eso es ponerle sus vendas, bañarlos, cepillarlos, no es necesario bañarlos cepillarlos, tenerle su caballería limpia, ponerle su cuecha de agua limpia, su pastura que se limpia para que ellos no tengan problemas de un cólico al ratito O sea, básicamente, tú te encargas del cuidado de un caballo Sí, como uno, como personal, así, su cuidado personal de uno Empezamos porque mi papá ya no, mis papás ya no pudieron darme este estudio por lo caro tal vez en la vida en ese tiempo y ahora que sigue todavía, ya no pudieron, tuvieron que mandarme a trabajar o a mandarnos a trabajar a los hermanos Lo más importante es que, por ejemplo, nosotros siempre tuvimos caballos mi papá tuvo caballos, mi abuelo tuvo caballos y, o sea, ese ya como inculcado a que tengamos, cuidar un caballo y lo primero que fue fue a un rancho que llegué, que era de Don Justo Félix Fernández ahí fue donde yo inicié trabajar como caballerango donde trabajaba un tío y fue el primero que me dijo, pues lo más importante es que te vengas a trabajar aquí aquí es lo más fácil tal vez para que puedas trabajar Lo complicado era acoplarme a, a ver, o sea, a cuidar tantos caballos nosotros en la casa teníamos uno, dos, máximo tres caballos entonces es lo que pudíamos, o sea, ver tantos caballos con yeguas, con cría, los sementales eran catorce potrillos de entre seis meses al año, dos meses que venían al hipódromo O sea, un caballerango se hace cargo de aproximadamente entre 10 y 15 caballos En el rancho sí, en el rancho, porque se le hace menos trabajo que aquí en el hipódromo Ahora cuéntanos de aquí al hipódromo, ¿cómo llegaste al hipódromo? Al hipódromo llegué por cuestiones igual económicas y llegué directamente con un herrero que se llama Fernando Cardoso y con don Zeferino Silva y fue don Zeferino Silva el que me acogió aquí en el hipódromo ¿De eso cuánto tiempo tiene? Aproximadamente 10 años y tengo 10 años trabajando en el hipódromo Y cuéntame la diferencia de las labores de un caballerango en un rancho y aquí en el hipódromo Ah sí, en el rancho es nomás sacarlos a la pradera y volverlos a meter de la pradera a la caballeriza y obvio que también con su caballeriza limpia, con su pastura limpia y su cueta de agua limpia Y aquí en el hipódromo es lo mismo, pero nomás que son más cepillarlos más y por ejemplo, en día de carreras, bajarlos a las carreras o llevarlos a las carreras y volvernos a bañar, los bañamos antes de ir a la carrera y de regreso a la misma que llegan de correr ¡Gracias!